Pese a las restricciones existentes en la capital vallecaucana para los vehículos tipo moto, aún siguen encabezando la lista de siniestralidad, pues las imprudencias viales que se generan por no cumplir con las normas de tránsito son altas. Por ende, el secretario de movilidad de Cali, William Camargo, hizo un fuerte llamado a los conductores de moto a respetar las normas para disminuir los accidentes viales. Cada semestre estamos teniendo alrededor de 3.000 siniestros en los que se ven involucradas motos. Mensualmente estamos hablando de 500, 600 eventos en los que hay motociclistas involucrados. El número de víctimas corresponde normalmente a casi la mitad de las personas que se ven involucradas. Entonces insistimos en la importancia de que los motociclistas acaten las recomendaciones que eviten en lo posible circular en horas nocturnas, salvo situaciones de emergencia o de empleo, y que cuando vayan, por ejemplo, a actividades de rumba o actividades que eventualmente generen consumo de licor, que hagan uso de transporte público, taxis y que no utilicen la moto. De esta forma precisó la importancia de ser responsables en las carreteras de Cali, pues por lo general el exceso de velocidad de los motociclistas ha llevado a que se generen colisiones con peatones, ciclistas y carros, poniendo en riesgo la vida de cada uno de los actores viales. Puedan utilizar su medio de transporte, pero insistimos encarecidamente para que lo hagan de manera responsable, para que respeten las señales de tránsito, los límites de velocidad. A pesar de que tenemos esta restricción, seguimos teniendo siniestros en las noches de motociclistas, digamos, colisiones con peatones, con ciclistas y con vehículos, y nuestra invitación, insistimos, es al autocuidado y al cuidado de los demás en la vida. Recordemos que entre las medidas establecidas por la Administración Municipal que comprometen a los motociclistas está la restricción de parrillero y la prohibición de conducir de jueves a domingo de 1 a.m. a 5 a.m. Esta con algunas excepciones, con el fin de disminuir la siniestralidad y combatir los casos de hurtos en la capital del Valle del Cauca.